Nos vamos directamente a Venezuela y dice la siguiente noticia lo único que hay que negociar en Venezuela es que Maduro entregue el poder. Señor William Cárdenas, eso es lo único que habría que negociar en Venezuela, que Maduro entregue el poder porque no hay otra cosa que negociar. El país está arrasado, el pueblo está en las calles no se puede gobernar un país con el pueblo en plena rebelión, por mucho control que tenga de los militares. Y sobre todo Jesús que hay que tener conciencia que Maduro fue derrotado, o sea no puede ser el derrotado el que ponga las condiciones, Maduro está acudiendo a vías de hecho, utilizando la fuerza para tratar de torcer la voluntad democrática de un pueblo que ya se cansó del socialismo del siglo XXI, se hastió de ese experimento trasnochado y vergonzoso de la idea castrocomunista Sí, apague el teléfono. Del castrocomunismo. No se preocupe, apague el teléfono y le damos la palabra al señor Solaich. Termino, termino. Que se cansó de la idea del castrocomunismo que instaló a Chávez en el poder y que permitió que se extendieran por buena parte de América. Y bueno, pues no puede ser el que ponga las condiciones. Hay un, ahora mismo, hay la idea de un grupo de países que están promoviendo una, se produzca una negociación. Cualquier negociación ya no puede ser para que presente las actas, eso ya pasó. Las actas están, el resultado está. Maduro fue derrotado y lo que se puede negociar en cualquier encuentro internacional que están promoviendo algunos presidentes de países que se temen ver afectados por las consecuencias que puede ser si Maduro se mantiene en el poder. Bueno, pues lo que pueden negociar es la salida de Maduro. No hay otra cosa, ¿no? Señor Solaeche, lo único que hay que negociar es la salida de Maduro, pero claro, Maduro no va a dejar el poder así como así. No solo porque a lo mejor él no lo quiera, porque a lo mejor él ya ha sacado dinero, parte de su familia se ha ido de Venezuela, luego lo veremos. Más que nada es que hay unos intereses globales e internacionales brutales. Sí, dice la Constitución de los Estados Unidos el derecho inalienable a las armas. A las armas. Bien, Estados Unidos es el único país del mundo que nunca puede ser conquistado por tierra. ¿Por qué? Porque el pueblo está armado. Bien, dicho esto, ¿por qué me refiero a esto? Me refiero a esto porque el pueblo venezolano está desarmado. La única disyuntiva que le queda al pueblo venezolano es que el ejército deponga las armas y que se una al proceso democrático, cosa que no puede suceder, porque el gran bloque, el gran negocio está en manos del ejército. Por lo tanto, el ejército no se va a hacer el araquiri, como se hizo aquí en el año con Franco, en el año 73, cuando las Cortes procedieron a su propia disolución. ¿Qué está sucediendo? Tenemos dos fases a la hora después de las elecciones. Desde el mismo día de las elecciones se presentan las actas y ya de madrugada María Corina Machado presenta que han ganado por mayoría. Bien, el gobierno de Maduro ya se está cubriendo las espaldas diciendo que hubo unos ataques desde un país extranjero que intervinieron en la web y por eso lo suspendieron. Esto también le vale luego como excusa por decir, oiga, yo he declarado lo que tengo en mi web. Es decir, ya se están poniendo, están preconstituyendo pruebas. Pero lo cierto y verdad es que en una primera fase el secretario de Estado Blinken de los Estados Unidos dice públicamente que quien ha ganado ha sido Eduardo Gómez, Edmundo Gómez. Edmundo González. Perdón, Edmundo González. A esto se le unen países como Argentina-Miley, como Ecuador, en fin, todos los países, gran parte de los países de la OBA. Luego sucede inexplicablemente que a las 72 horas, sobre todo lo que es Lula que interviene en una negociación diciendo, bueno, yo voy a ser el coordinador intermediario que anuncia que va a ir a ver a Boric, que dice que habla con Estados Unidos y tal. La propia administración Biden dice que apoya la estrategia de Lula, donde dice que lo que se necesita es la transparencia y la claridad de las actas, pero no se refiere nunca, en ningún momento, que es a la nueva estrategia, no se refieren a las actas de María Corina Machado. Se refieren a las actas oficiales que debe presentar el gobierno de Maduro. Pero recordemos que el gobierno de Maduro, que la Comisión Nacional Electoral, tenía un plazo, primero para presentar las actas y luego sacarlo en el boletín, que ellos hacen un primer mini-boletín donde no adjuntan las actas y dicen, bueno, ha ganado Maduro, cosa que es impugnable. Vuelven a sacar 72 horas después otro nuevo boletín, segundo boletín diciendo que esto ratifica y tal. No, no, pero siguen sin aparecer las actas. En definitiva, ¿qué es lo que están haciendo? Lula, con Hablo de México y Petro de Colombia, lo que están es haciendo ganar tiempo. Las declaraciones de Felipe González, hace escasamente 48 horas, han dicho que mucho se teme, palabras de Felipe González, mucho se teme que esos técnicos chinos que han llegado a Venezuela hayan llegado precisamente a elaborar nuevas actas. No lo digo yo, lo ha dicho Felipe González. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer Maduro? No puede ser un gobierno de ruptura, no puede ser, porque tenemos el ejército, ya no Maduro, tenemos el ejército ocupando 100 de las 900 empresas, 100 empresas públicas más luego repartido. Por lo tanto, yo creo que lo único que se puede negociar es un gobierno de transición, un gobierno como se hizo en Nicaragua en su momento con Ortega contra Chamorro, donde un hermano de Ortega se quedó como ministro con Chamorro. Hay que hacer como se hizo con Pinochet, donde esa transición Pinochet fue blindado como senador vitalicio y parte de estos generales tendrían que ir al Congreso, etc. No cabe otra salida. Pues amigos, vamos a conectar con nuestra querida Zabache. Buenas noches, ¿cómo estás Zabache? Buenas noches, mi guerrero de luz, amantes de la libertad, un abrazo de corazón a corazón. Zabache, ¿qué está pasando en estos instantes en Venezuela? ¿Qué novedades nos tienes? Bueno, las novedades más terribles, yo comparto muchísimo lo que estaban diciendo en el piso, cada día que pasa, cada tiempo que pasa, es oxígeno para el régimen. Yo quiero dejar claro algo para la comunidad internacional y todos los países que nos escuchan. El problema no son las actas, el problema es que en Venezuela no hay democracia. Ese es el verdadero problema. No hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes, no existe la democracia. Todo está tomado por el régimen. Y cuando hablo de todo, hablo de la Asamblea Nacional Constituyente es chavista, la Constitución es chavista, el Tribunal Supremo de Justicia es chavista, los medios son chavistas, ahí no hay ningún tipo de justicia. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que hemos visto 25 años, 30 malapraxis electorales se ha llevado Venezuela. Esta es una más, una más que vuelve a dar visibilidad al problema tan grande que tenemos en Venezuela, que ya no es de los venezolanos, sino de todo el continente, y yo te diría que a nivel global, porque los tentáculos del régimen tirano asesino, ustedes también los están sintiendo en España. Entonces, estamos hablando de un país donde están los políticos jugando a la democracia que no existe, más abajo el narcotráfico y mucho más abajo el terrorismo. Ahí convergen fuerzas de otros países como el régimen cubano, China, Rusia, Irán, Hezbollah, las FARC, el ELN, jamás. Eso es lo que tenemos en nuestro país, y lo digo, siempre digo esto porque lo digo con dolor. Entonces, el problema de las negociaciones es que cada vez que el régimen necesita oxígeno, se sienta a negociar. Yo, desde mi papel de ciudadano, que me duele mi país, que tengo 25 años sin abrazar a mi familia, quiero hacer un repudio, un repudio con toda mi alma al señor Lula da Silva, que Lula da Silva es el impulsor del régimen tirano, además del Foro de Sao Paulo, y el impulsor del socialismo del siglo XXI junto con Fidel Castro. El repudio a López Obrador, el repudio a Cristina Fernández de Kirchner, el repudio a Petro, el repudio a todos, a todos que se pronuncien con esta cuestión de instalar una matriz de opinión, que lo que importa son las actas. Perdón, lo que importa es la vida humana, las tiranías, y con esto cierro, ni de derecha ni de izquierda, las autocracias ni de derecha ni de izquierda. Aquí, si el mundo no se pone de verdad con la voluntad de sentarse a ver cómo se soluciona el problema de Venezuela, de verdad y de raíz, porque el problema no es solo Maduro, el problema es un gran sistema criminal que está enquistado en el poder haciéndole daño al mundo. Entonces, si no nos sentamos, los que amamos la libertad y la democracia, a ver qué es lo que se puede hacer en conjunto, mire, el mundo entero estará en peligro. Y recuerda mis palabras.